Hola, soy Iki Jose y este es el video de review para el soft defense de la MP5 UMP. Como pueden ver, como es costumbre encima, la réplica viene muy bien balada. Esta incluye dentro de su caja, su cargador high cut, el manual, la batería y un clip delantero. Además de una réplica en sí. Como pueden ver, esta réplica está construida en metal y ABS, cuyas partes son la culata, el grip y el guarda-manos delantero. Una de las ventajas que tiene esta MP5 sobre otras, es que al igual que la MP5 RAS, incluye rieles para poder instalar linternas o el grip que esta misma réplica trae. Otra de las ventajas que incluye es su curata colapsable, que la hace muy incómoda en caso de tener que estar en momentos en que estemos jugando de asalto o bien se juegue. Otra de las ventajas que incluye esta réplica son sus cuatro puntos de mira, a diferencia del M4 que solamente incluye dos. El copa con esta réplica se encuentra acá, y se descubre tirándose atrás la palanca de preparar. Las baterías de esta réplica van en guarda-manos, que se saca liberando uno de sus pines delanteros. Esta réplica usa una batería tipo Nuntube de 8,4 voltios y 1400 mAh, lo que ofrece una muy buena plataforma de juego y una muy buena autonomía. Bien, el sistema de Blueback, que ha incluido Sima en esta versión, tanto como en la AK-1, se ve muy solidamente construido y no presenta ningún error ni ninguna tranca durante su funcionamiento. Su potencia se encuentra en los 430 FPS, con balines marca Golden Ball de 0,20 gramos. Quizás sea una muy buena opción para CQB, sin considerar sus 430 FPS. Finalmente, podemos decir que la réplica se encuentra muy bien ensamblada, ninguna de sus partes presenta ningún movimiento, es que se sienta el sonido, el cargador queda muy bien puesto y es compatible con otras marcas. Además, pueden encontrar más cargadores en Airsoft Defense. Bueno, soy Quijote, este fue el video review para la MP5 UMP para Airsoft Defense. Muchas gracias.